Música No hombre, ahora si el césped está quedando Seré la envidia de todos los del laboratorio En especial de ese Dinkelberg Música Música Ah chinitas, como que va a llover ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Hola Jimmy, ¿me recuerdas? Tú, tú, pero tú estabas muerto, yo te maté en el laboratorio No, ¿qué es eso? No, no, neta fue un accidente ¡No! ¡Noooo! El hombre tóxico Perfecto, todo está listo Podríamos intentarlo Johan, eso es ilegal Mike, te lo digo en serio, si lo enterramos en medio del desierto, nadie se dará cuenta ¿Qué haces? Zahid, ese es el radio del abuelo, se va a enojar de que toque sus cosas Tranquilo, el abuelo me lo dio para repararlo, ¿puedes creer que con esto podemos escuchar a la policía? Espera, ¿qué? Bro, eso es ilegal, ¿acaso no pueden hacer algo que no involucra ir a presión? Mike, he leído sobre la cárcel, y no es bonita No, 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 cárcel no, esto podría servirnos para defendernos de ese asesino que anda rondando por toda la ciudad ¿El hombre tóxico? ¿Creen que eso no salía en los videos de Dross? ¿Qué? No, es muy real El abuelo dice que mató a uno de sus excompañeros Se cree que el hombre tóxico era una clase de científico y que algo salió mal en uno de sus experimentos Sí, he escuchado eso Dicen que mató a todas las personas con las que trabajó Y ahora está matando gente inocente Un momento, ¿esa cosa está libre por la ciudad? Eso no está cool Sí, por eso creo que es necesario que escuchemos cualquier cosa que esté relacionada con él Cielos, ¿y esa cosa prende? Averiguémoslo Se compra colchones, tambores... Zaid, eso no es Sintoniza otro canal Eh, no sé qué pasó Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños Zaid, creo que no sabes ocupar esa cosa ¡Esperen! Creo que lo tengo Atención a todas las unidades, tenemos un 3-3-12 El hombre tóxico se ha visto en las cercanías de la avenida, presidentes Se cree que se puede estar próximo a esas zonas Mantenga los ojos abiertos Cambio y fuera Oh, Dios mío, ¿escucharon eso? El sujeto está muy cerca de aquí ¿Pero por qué estaría en esta zona? Aquí solo hay viejitos Un momento ¿El abuelo no trabajó en el laboratorio hace muchos años? Sí, pero... ¿Cree que el abuelo está relacionado con todo esto? No lo sé, pero si eso es verdad Estamos en grave peligro ¡Demonios! ¡Otra vez no! Oigan, a todo esto, ¿dónde está el abuelo? Muy bien, muy bien Hoy sí ganaremos en los bolos Que sí, que no, que sí, que no ¡Demonios! ¿Qué haremos? ¿Creen que ese sujeto esté cerca? Yo digo que podemos vencerlo Es decir, no dejaremos que asesinen al abuelo ¿O sí? ¿Sabes? El abuelo ya tuvo una buena vida Tal vez ya sea tiempo de que... ¿Qué? ¡No, Johan! Sí, tiene razón Deberíamos prepararnos ¿Pero cómo? ¡No tenemos armas! Tranquilos Ya pensaremos en algo Sí, además Tal vez ni siquiera esté cerca ¿Dónde está el anciano? ¡3312! ¡Tenemos un 3312! ¡Corran! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí viene! ¿Dónde están? ¡Entréguenme al anciano! ¡Oh no! ¡No quiero morir sin haber conocido a Scarlett Johansson! Debo saltar al demonio Antes de llegar a jugar bolos con esos muchachos Debo lucir delgado para ligarme a la señora Irma Ya es viuda otra vez ¡Oh, diablos! Creo que va por Mike ¿Pero qué hacemos? Debo distraerlo, Johan ¿Cómo? ¡Al estilo idiota! ¡Oh, rayos! ¡La costumbre, viejo! Creo que se fue ¿Dónde está el anciano? Tendrías que pasar por nosotros primero Está bien Los asesinaré a ustedes y luego al anciano ¡Ey! ¡Científico de Pacotilla! ¡Los de Monster Seed llamaron! ¡Quieren que les devuelva su traje! ¿Qué? Debe ser muy feo como para usar ese traje todo el día ¿De dónde vienes? ¿Chernobyl? ¿Chernobyl? ¡No, déjalo en paz! Morirán todos ustedes Morirán todos ustedes ¡No! Tengo que imaginar algo con que pegarle Un desinfectante ¡Aléjate! Tengo un desinfectante ¡No tengo miedo de usarlo! ¡No, detente! ¡No nos vencerás! Sufrirán lo mismo que yo Morirán a causa de estos químicos ¡Nadie es más tóxico que yo, imbécil! ¡Abuelo! Tranquilo, hijo Ese hombre ha sido Desintoxicado Chicos Fueron muy valientes por enfrentar al hombre tóxico Parece que jamás va a volver a esparcir su veneno Sí, el oficial tiene razón Combatieron a ese sujeto como unos verdaderos guerreros No sé qué hubiera pasado si no hubiéramos llegado a tiempo de los bolos Pobre Jerry Ya no logró hacer su última chuza Ese sujeto lo asesinó mientras cortaba el césped ¡Demonios! Muy bien, chicos Yo tengo que ir a revisar un papeleo ¿Vienes, mi séforo? Sí, claro Vamos, oficial Pórtense bien Tengo que ir a ver algo con mis compañeros los policías Esto está de locos Qué horrible camisa Diablos, ese sujeto casi nos mata Sí, estuvo muy cerca, chicos Zaid, un momento Tú inhalaste su veneno ¿Seguro que estás bien? Sí, bueno Creo que soy inmune o algo así Bueno, sea como sea Tuvimos mucha suerte, viejos Pero voy a ayudar al abuelo ¡Espera, Johan! Voy contigo ¿Vienes, Zaid? No, creo que yo paso Me quiero quedar aquí un momento Estoy muy cansado, ¿sabes? Pelear con asesinos y esas cosas Sí, lo entiendo Típico, ¿no? En fin ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Esperamos que les haya encantado el video del día de hoy Porque a nosotros nos encantó hacerlo Saben que si les gustó el video Dejen su like allá abajo Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Estamos haciendo muchos videos en esta cuarentena Para que ustedes no se aburran en sus casitas Pero recuerden lavarse las manos Y mantener sus a la distancia Dejen un comentario acá abajo Para aparecer en el siguiente video Comenten si quieren de regreso al tóxico ¡Ay, Dios mío! Y suscríbanse a mi canal personal Mike Murcia Que está aquí abajo en la descripción Donde habrá próximamente mucho contenido También recuerden que queremos cumplir la meta De llegar a un millón de suscriptores Así que suscríbanse para que hagamos Fortnite vs Free Fire 2 También suscríbanse a nuestro canal de Gameplay Chango Play Donde sale nuestro amigo Ale ¡Aaah! Síganos en nuestros TikToks e Instagrams Que estarán apareciendo por aquí ¡Queremos tener muchos seguidores! ¡Felices y eviten a las personas tóxicas! ¡Los amo! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!